La marca que rompe marcas, P&P Record Estoy en el cerebro, no me da más El estrés se apodera de mi alma Siempre que llego a casa Hay reclamos fuertes por mi amada Me dice, tete tú te fuiste, te estuve iba a llamar Escribe tu cuenta de Twitter, no pudiste contestar Imagino que a tu ex de nuevo volviste a buscar Para invitarle un helado y la llevarás a pasear Y yo la veo, ayúdale señora a superar El cuento viejo ya mi esposa olvidó Que el trabajo y donde estoy no existen Mucha señal que al momento de ingresar Entrego el celular, es más Busco mi tranquilidad Hay muchas cosas diferentes, podemos hablar Por ejemplo, un te amo para ambientalizar Y armonizan los desniveles Donde solo hay problema Nadie en Seaya Nadie en Seaya Nadie en Seaya Leñiré lo multigrabo Guatiñaba 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 G.C.B. Guatiñaba 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 Y de que haciendo el video es amor, que ustedes saben, en la práctica con Esperanza, Quiltra, tú sabes, desde Chile, en combinación VIP Record, Guatemala. Hey, esto es una fusión entre París y el barrio Nevagó, la reclamante hasta el Norteamérica, papa.